Para mis Sol Virgo, si vemos los Virgos, Mercurio, que es su planeta regente, estará en el grado 16 del signo Aries y estará retrogrado. Ese grado es muy de cáncer, entonces estará moviendo cosas importantes referentes al hogar, a las naciones, a la patria, pero los aspectos de Mercurio son hacia Venus, muy positivo, hacia los nodos de la luna, cosas de futuros, y también tocará a Quirón, que en un área de casa 5, que es de dar la mano de talentos. Así que creo que estarán trabajando mucho el eje de los hijos y de los nuevos emprendimientos de amores y de dar la mano, con muchísima creatividad y muy positivo. Pero Virgo quedará gobernando el medio cielo y es el mejor lugar donde se pueda tener, amigo, para este tipo de cosas tan controversiales. Sobre ustedes está Lilith y Yuno, y Lilith impacta a Urano y a Júpiter, también impacta a Marte. Entonces, son grandes esfuerzos a nivel de su camino a la vida, de su profesión, son cosas que quedan atrás, estarán tomando decisiones muy fuertes, enfrentándose a circunstancias mayores y, bueno, con Júpiter y Urano, también enfrentando lo que es el caos o la diferencia o la necesidad de revolucionar, de hacer cambios. Miren, ya el sol se escondió, ya, ya bajó. Pero les anuncian éxito basado en una gran revolución y basado en decisiones súper importantes que estarán tomando. Esto también puede afectarlos con temas de lo que es su padre o su madre. La luna se encuentra ahí y entonces estarán cargados de una energía muy emocional. También puede ser la lucha por un gran éxito. Pero lo cierto es que son cosas caóticas, cosas así que uno dice, ¿qué es esto? De gran locura, de gran tensión, subir grandes montañas. No solamente porque tienen a Lilith ahí tocando la conjunción perfecta, sino que en oposición a ustedes tendrán a Marte, a Neptuno y a Saturno, diciendo, es el momento de ejercer toda la fuerza que necesitas. Así que estarán subiendo grandes montañas. Y a mayor, ¿cómo se dice? A mayor riesgo o mayor reto, pues más grande es la ganancia. A toda mi gente bella de Virgo, ese punto donde dirán el caos así, una nueva utopía y decisiones muy importantes y esa locura irracional se les va a dar en el camino a la vida y en temas relacionados a su profesión. Muy buena suerte y que el éxito llegue para ustedes. A todos los Virgos. Si quieres una consulta astral conmigo que yo personalmente lea y estudie tu mapa astral y te lo explique, puedes ir a mi website miratusestrellas.com y visitar el botón tienda. Ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos. Si debo informarte que en este momento para adquirir una cita podría haber un tiempo de espera superior a seis meses. Si necesitas una consulta astral de emergencia, la única opción que tenemos es la consulta astral express, que ésta se haría en los próximos siete días después de tu compra, en horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día. Miratusestrellas.com, botón tienda.